En medio del movimiento impulsado por hoteleros de Mazatlán, Sinaloa, que prohíben a sus huéspedes contratar bandas sinaloenses en los márgenes de la playa, cientos de músicos salieron a protestar al ritmo de la música por el malecón. Aunque se buscaba que la protesta fuera pacífica, terminó en trifulca al calentarse los ánimos ante la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Los elementos exigieron a los músicos liberar la vialidad y de un momento a otro iniciaron los empujones y golpes. La gente se manifestó porque no dejan trabajar en la zona hotelera, no deben usar la fuerza, tuvo que pasar esto para que dejen trabajar a la gente. Ahora, ¿por qué sacan armas? No estamos haciendo nada malo. Llegaron usando la fuerza, señaló el músico Salvador López. Al retirarse los elementos de seguridad, la protesta siguió rumbo al Hotel Pueblo Bonito, propiedad de Ernesto Coppel Kelly, quien se ha manifestado en contra de la música de la banda sinaloense en las playas. Hasta el momento, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán ha respaldado el movimiento impulsado por la concesionaria de Camino al Mar, la cual puso unos anuncios en sus habitaciones donde prohíbe contratar los servicios de cualquier grupo musical o banda en el área de playa. El alcalde de Mazatlán dijo que no se trata de retirarlos de las playas, sino regularlos. Esta misma tarde hubo una reunión con empresarios hoteleros, restauranteros y otros rubros con autoridades para tomar una decisión sobre el tema. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.